Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más del canal, un nuevo juego, como siempre espero que les guste chicos y se la ponen con su presencia sinisimo like Este juego señores requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal, vamos a ver que tal, nos va, démosle unos segunditos que cargue por aquí y continuamos con la review Bueno, vamos continuando por aquí No hay agua, mira No quiere ir Se lo llevan finalmente Porque no quiere ir a ver los zombies Wow eh Vaya inicio señores, que tenemos que hacer Vale, aquí está el personaje llamado Davis Y esto Vale, son como los tipos que Que curan las noticias o algo que Bueno, ahí está Davis, ahí está también el compañero Ahí va entre ellos Las conversaciones, vamos a darle skip Y nos vamos a la batalla de una vez señores Lo que nos interesa Desplegamos a nuestro querido amigo y a su amigo el robotsito Y nos vamos a una batalla Vamos a ver que tenemos que hacer Miren esos de ahí Ok Bueno, y ahora que Ah, puedo tocarlo Ok, para disparar Y ahora que Ah, un ataque especial Vale Tocar ahora ese Pero él está ahí de manera automática De manera automática está atacando A ver, nos empezaron a hacer daño Por favor, ataquemos rápido Lo bueno es que la protección del carro También nos ayuda a atacar Un ataque especial aquí Cuando hay un ataque especial De nuestro personaje Se pone como de color amarillo Vale, muy bien Perfecto Esquipeamos esto Y nos hemos llevado a la primera Victoria Tenemos un nuevo personaje Por el color Parece que es un personaje Épico No sé Vale Hay que ir viendo Cada personaje tendrá su habilidad Vale Esquipeamos esto por acá también A ver ¿Qué estamos haciendo? Ah, estamos añadiendo algo A nuestro carro Mira, mira eso ¿Eh? ¿Esto qué pasa con esto? Coleccionamos algo ahí ¿Y ahora qué? Vale Seleccionamos esto A ver Tenemos que Organizar esto Ya está Vale Ah, era un pequeño Puzzle ahí Vamos atrás Bueno Vámonos a la batalla Señores ¿No? Vamos a la siguiente batalla Vamos ahora A añadir a nuestro personaje Vale Ahí lo hemos añadido Cambiamos ahí De posición Y vamos a iniciar O sea Como tal Vamos aquí En nuestro auto Y vienen los enemigos A atacar Nosotros empezamos A atacar ahí ¿Vale? A ver Cada Personaje ataca Dependiendo El rango de distancia Que pueda Vale Llegamos Llegamos el ataque Especial Ahí Este Oh Vaya A ver Ponemos este acá Muy bien Perfecto A ver Esperemos que cargue Aquí tenemos nuevamente Ataque especial Estar pendiente Los ataques especiales El tipo este Ya va a tener Ataque especial No fue necesario Chicos No Fue Necesario Nos llevamos nuevamente La victoria Chicos Y miran Que nos están dando De dinero Por ahí Dinero Algo Como de libros O algo A ver Ahora ¿Qué vamos a mejorar? Equiparlo Equipar Todo Hemos equipado Alguna mejora Por ahí Cada personaje Va a tener Esa opción Vamos allá Nuevamente A la batalla Y bueno Está divertido Está chévere En la parte superior Tenemos los puntajes De cada personaje Tanto de los enemigos Como de los nuestros Ahí está Velocidad Por uno No podemos Aumentar la velocidad Dice que hasta El nivel Uno Seis En el nivel Uno Seis Se desbloquea Eso Dejamos Este acá Estamos Bastante Bastante Bien Claro Normalmente Los primeros niveles Suele ser así ¿No? Sencillos Para que logremos Tomar el ritmo Y ya luego Se empieza a intensificar Un poco La cosa Mira Nueva personaje Chicos Vamos a ver Cuántos podemos Nosotros Añadir A nuestro equipo Vamos a ver Cada uno va a tener Una Algo especial Batalla Vamos a añadirla A ella Cambiamos Este acá arriba Y dejamos Al robot Y al otro tipo Abajo Vamos a ver Y la nueva Ah Seguro Y ataca aéreo Vamos a ver Oh Vale 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 Si Cada personaje Tiene algo especial A ver A quien le carga Rápido el poder especial A nuestro amigo Vale Quiero ver El de la chica Ahí está Wow Ataque acá Ataque acá Un frenesí De ataques Chicos Ataque nuevamente Social Vale No pueden Contra a nosotros De momento Somos los Indestructibles Chicos Vale Nueva personaje Nueva personaje Señores Y todos Los personajes Van por niveles Ojo Que se pueden Mejorar Para que Hagan muchísimo Más daño Y todo Llegamos a nivel 2 Recibimos por ahí Unas recompensas Vamos a ver Acá Nuevamente Esto Ahí está Vale Sencillos Sencillos Para ganarnos Eso Bueno 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 Un poquito más Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 No sé Pero estamos mejorándolos Listo Vamos a dejarlos todos A nivel 4 Que les parece Vamos atrás Vamos a batalla Vamos a añadir También a ella Y Voy a cambiar S por S Ahí he cambiado Un poquito La formación Ojo Que es importante También Ubicarlos Estratégicamente Mira Tenemos un piso Más Me da la impresión De que esta tipa Nueva que tenemos Uy Vale Que bueno Me da la impresión De que iba Como a A regenerar La vida De los compañeros Pero no Vamos a ataque especial Aquí Ataque especial Con esta Ataque especial Con este Ataque especial Acá también Y ella Vamos a ver Que hace Uy A ver Uy Uy Miren eso Mejor dicho Chicos Los Indestructibles Así que les digo No hay nada De momento Que No se esté haciendo Ni cosquillas Listo Cerramos aquí Vamos a ver acá Coleccionamos Perfecto Aquí está Para mejorar Los personajes Mejoramos Otra vez 134 134 Bueno Listo Ahí estoy Mejorando Bastante Las he mejorado Vamos acá Que con esto Vamos Completando Por aquí Algún tipo De De tareas Y nos van dando Cositas Vale Vamos a hacer Otra partida Más Ahí tenemos A nuestros Personajes Vamos a hacer Una partidita Más Chicos Mira Ahora si Miren Ahí está De manera Automática Chicos Ahí está De manera Automática No estamos Haciendo Nosotros Absolutamente Nada Ellos Escogen Sus Poderes Cuando Tienen Que Escogerlos Y ojo Que ahora Ojo Que ahora Si estoy Viendo Que nuestra Barra Se está Terminando Igual Que la De los Enemigos Así que Podríamos Estar Cerca De Perder Vamos A ver Fíjense Nuestra Barra De Vida Chicos Fíjense Nuestra Barra De Vida Por Poco Por Poco Les Ganamos Por Casi Nada Chicos 4213 Nos Quedaba Casi Nada Chicos No Nos Quedaba Casi Nada Lo Cual Indica Que Para Nuestro Siguiente Nivel Ya Tenemos Que Mejorar Aún Más Nuestra Persona Juguemos El Último A ver Y Démonos Cuenta Que Sucede Aquí Está Lo Dejamos En Automático Ya Tenemos La Un Poco Más Fácil Ya Estuvo Pensé Que Ibamos A Perder Pero Esto Ya La Ganamos Señores Vamos A A Ir Dejando La Radio El Juego Por Aquí Nuevo Personaje Tenemos Que Nos Acaban De Dar Es Interesante Varios Personajes Cada Uno Con Su Habilidad Especial Y Mira En Este Caso Ya Podemos Quitarlo Solamente Podemos Añadir A Uno Y Pues Lo Bueno Es Que Aunque Requiere El Ataque Automático Le Resta Un Poquito De Emocion Al Juego Desde Mi Punto De Vista Porque Es Mejor Que Uno Pueda Decir Lo Podemos Hacer También Podemos Decir Cuando Nosotros Queremos Atacar O Automático Si No Queremos Hacer Eso Pues Nada Señores Como Siempre Espero Que Les